Soy Adrián Sempere, soy estudiante de arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Me empezó a apasionar el mundo de la infografía y del 3D, y a raíz de eso, a través de buscar en Internet y en determinados foros, descubrí la herramienta en la realidad virtual. Yo comencé dos semanas con retraso, pero gracias a la academia, como también gracias a los profesores, incluso a los alumnos, que como que me permitieron retomar y recuperar esas dos semanas que podía llevar de retraso, y que al principio sí que es verdad que lo vas viendo como todo muy difícil, vas viendo los nodos que ves que no te vas enterando muy bien de dónde salen y a dónde unen. Con la ayuda de todos, de tanto los compañeros como de José Vicente, que era el responsable de la asignatura, te vas aclimatando un poco al curso y vas ganando esos contenidos que al principio te parecían súper complejos de entender y de saber lo que estás viendo en la pantalla, hasta el punto de decir, bueno, pues vamos empezando el camino y lo vamos recorriendo poco a poco. Entonces, para plantear el proyecto final de Máster, yo lo que pensé fue elegir un proyecto que era de... bueno, es el proyecto de una arquitecta brasileña, de Lina Bobardi. Yo elegí un proyecto que no se había construido nunca y pensé que gracias a la herramienta de Unreal y de la realidad virtual, pues podía permitir el que un edificio que no se construyó y que estaba en una situación, que en este caso era en Brasil, poder hacerlo cercano a toda la gente que lo quisiera visitar, aunque obviamente físicamente es imposible, porque se quedó en los planos y nunca se llegó a levantar. Entonces, para mí fue, pues, una satisfacción enorme el poder materializar esa idea, que yo creo que para la arquitectura, si nos abstraemos de la herramienta, es maravillosa, aparte poder realizarla con la herramienta que había aprendido aquí. Era como juntar, bueno, dos cosas que me hacían mucha ilusión, que era aprender la herramienta, cómo llevar a cabo esta idea. Yo recomendaría este máster, en primer lugar, porque creo que los conocimientos aprendidos son increíbles. En segundo lugar, destacaría la cercanía y el buen trato que he recibido una vez terminada la entrega del trabajo final de máster, ya que he podido venir a realizar numerosas actividades. Y por último, creo que las instalaciones, por ejemplo, las cuales se desarrolla todo el máster, como una vez terminado, pues creo que te permite desarrollar todos los conocimientos que has aprendido, poder llevarlos a la práctica de forma correcta y muy apasionante, al menos desde mi punto de vista.